Hola, te voy a mostrar cómo usar esta caja Resistente, en la cual viene la máquina escalar En este compartimento trae La fuente que se conecta así Le quitas esto Y como puedes ver, adentro vienen todos los componentes Bien, la cierras para que no haga ruido tan fuerte Y la conectas en esta parte de atrás Donde trae esto Tú vas a conectarle la fuente Que es como un cargador de notebook Luego lo enchufas Y va a ser el salto de chispa Y estos son cables para que conectes los electrodos Aquí haces la conexión Y acá, con estas pinzas Pones lo que vas a usar de electrodo El rojo va aquí Y el negro Va acá En el negro Luego conectas a tus electrodos En este caso unos tubitos de cobre Tú puedes poner los electrodos que quieras Ahí está Y los tomas en tus manos Una vez que los tengas así Solo la enciendes Ya vas a estar Teniendo energía fría en tu cuerpo Y esto Tienes que hacerlo 15 minutos diarios Mantenerte así Conectado a la máquina en 15 minutos Con cada mano Para tener energía fría La precaución es Que nunca Toques el spark up Que está adentro Que es el salto de chispa Solamente sale energía fría Desde acá O sea, esto lo puedes tocar Pero después Lo que está ahí adentro No Porque esta energía fría Es traída Desde alta tensión Como puedes ver Esta máquina Es eficiente Es funcional Y vas a tirar chispas Por las manos Cuando la tengas En tus manos También la puedes conectar A una bobina Odin Y Se va a volver Super potente Ya salió Un honor a ozono Bastante fuerte Y bueno Esta ha sido La presentación Adentro todo bien Este es el botón De encendido Y apagado Ahí adentro No tocar la chispa Te recomiendo No tocar nada Porque Por ejemplo Los capacitores Van a estar cargados Así que Bueno Eso Ah Y Como acá traía Esta tapita Donde Donde vienen Las piezas De la máquina No se la vuelvas A poner acá No se la vuelvas A poner aquí Porque el salto De chispa Que lo hace El spark up Que está ahí Puede derretir Llegar a derretir Está muy cerca De esto Así que puede llegar A derretirlo Así que no se lo pongas Adentro Y simplemente Las cierras Para mayor seguridad Bien Y eso es todo Te mando un abrazo Un beso Y que estés muy bien Gracias por ver el canal Y si quieres Una máquina de estas Simplemente Escríbeme al número Que dejo En la descripción Te mando un beso Chau chau